Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Afsanur Sankaktutan respondió a las acusaciones de amor con Keran Bursin. Afsanur Sankaktutan y Keran Bursin compartieron el papel principal en la serie de canal de Jakob Seversen. Sankaktutan hizo una declaración notable sobre las acusaciones de amor. Afsanur Sankaktutan fue visto en Nianta el otro día. En declaraciones a los periodistas nada más salir del lugar donde se reunió con un amigo, el famoso nombre dijo que estaba haciendo planes para recibir el nuevo año en el extranjero. Sankaktutan dijo, el invierno llegó tarde este año, pero soy un poco veraniego. Tengo un plan de vacaciones de año nuevo, pero aún no está claro. Creo que me iré al extranjero. Quiero un año más tranquilo y habitable. Por mi parte, quiero ser bella y saludable, con paz interior y equilibrio. Este año ha sido bueno para mí, también he experimentado negatividades, pero de alguna manera se fortalece y pasa, dijo. Al afirmar que la serie What if you love fit match le fue bien, el exitoso actor dijo, trabajamos en el verano, salió bien, fue un buen trabajo para mí. Sí, duró 13 episodios, pero internacional. Las ventas también fueron buenas. Estábamos satisfechos en todos los sentidos, como los actores y el equipo. El famoso nombre dijo que la expresión desafortunadamente de su colega Keran Bursin, cuando dijo que no había amor entre ellos, podría haber sido malinterpretada, y dijo, nos reunimos con Keran de vez en cuando. No existe tal cosa. Keran mi amigo. Dijo eso. Como Keran habla un poco europeo, es posible que lo hayan malinterpretado, pero no es el caso. Mi corazón está vacío. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos deja tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.